Este lunes en el Poder Judicial del Estado de Chiapas, rindieron un homenaje póstumo a Juan Oscar Trinidad Palacios, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. Víctima de un aneurisma, la tarde del pasado domingo 7 de agosto dejó de existir el originario de Tonalá. El homenaje en su memoria estuvo encabezado por el gobernador de Chiapas. Asistieron representantes del Poder Legislativo, funcionarios de gobierno y representantes de las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias a todas y todos. Es así que con este acto damos por concluida nuestra ceremonia con profundo cariño y respeto para familiares, amigos y compañeros de esta gran familia judicial. Muchísimas gracias por su presencia. Pero, ¿qué sucederá tras la muerte de Trinidad Palacios? ¿Quién asumirá las riendas del Poder Judicial de Chiapas? Administrativamente vamos a esperar lo que se tenga que atender conforme a la normatividad que marca el propio Código de Organización. ¿Cuál es el procedimiento, Yamil, para que se dé el reglado? Lo vamos a revisar. ¿Qué sabes, por el destino? Por favor. Gracias. Aunque el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado asegura que no es momento, el Poder Judicial de Chiapas continúa su curso. A través de redes sociales se aseguró que el Poder Judicial del Estado, en estricto apego a la ley, mediante sus órganos jurisdiccionales y administrativos, garantizará la impartición de justicia en beneficio de todas y todos los chiapanecos. Según el Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas, en su artículo 17, establece que el presidente del Tribunal Superior de Justicia será titular del Poder Judicial del Estado, durará en su encargo tres años y será designado por el Pleno de Distrito de entre los magistrados regionales. Actualmente, el Pleno de Distrito del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado está integrado por Guillermo Ramos Pérez, Guillermo Horacio Esponda Orantes, Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, Efraín Antonio Meneses Espinosa, Rigoberto Bernardino Montoya García y Luis Arturo de Jesús Castillejos Navarro. Dicha elección podría realizarse en los próximos días u horas y, según lo establecido por la ley, se dará en sesión del Pleno y la votación será pública y por unanimidad o mayoría simple de los votos emitidos. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.